Hola, hola chicas, espero que se encuentren súper bien, bienvenidas al canal. El día de hoy vamos a estar haciendo este tutorial solamente utilizando brochas de BH Cosmetics. Entonces vamos a comenzar con el video. Y bueno, vamos a hacer las cejas con este que es el de BH Cosmetics, el número 107. Y vamos a ver qué tal. En verdad tiene la punta bastante finita, así que esto nos permite hacer un trazo de pelito a pelito y poder ir construyendo la ceja. Como nosotras queramos. Entonces se ve súper chévere. Vamos a ver aquí. Me gusta para las cejas y siento que para el delineado también debe estar espectacular poder utilizar este pincel. Y ahí están nuestras cejas, en verdad me encanta el pincel. Siento que se pone súper filoso. Cuando digo filoso es esto, que la punta se pone súper finita y eso te da el poder de ir haciendo pelito por pelito. Entonces, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta la forma que tiene también. Así que este pasó a la prueba. Y ahora sí vamos a comenzar con los ojos. Lo primero que voy a estar haciendo es colocarme un poquito de corrector. Voy a utilizar este que es de Tarte. Y en verdad es un poquitico. Este lo vamos a utilizar como prebase. Y vamos a ver qué tengo por aquí. Este, vamos a utilizar este. Que es una lengua de gato y este es el 102. Y vamos a distribuir esto. Tengo una pestaña por aquí. De una vez voy a aprovechar y voy a limpiar la ceja. Este me gusta. Sí, este suave. Este también les puede funcionar como para el corrector. Y voy a utilizar este, que este es del otro kit. Este es la número 3. Y voy a utilizar un polvo compacto mate para sellar. Esta es súper suave. Súper, 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 súper suave. En verdad no apoya para nada. Se siente súper rico. Y me encanta que tiene como que los pelitos así pintados, blanquito y marroncito. Eso me encanta, me encanta. Así que bueno, hoy, ¿qué vamos a hacer hoy, Andrea? No tengo idea. Pero bueno, como esto no es un tutorial de maquillaje, les voy a enseñar nada más la paleta que voy a estar utilizando. Es esta, es la Morphe 35O. Y, este, para que tengan una idea de lo que voy a utilizar. El primer pincel que voy a agarrar es este. Que es el 101. Y bueno, voy a utilizar, voy a comenzar con una sombrita de transición. Entonces, escribimos excesos. En verdad, agarra bastante producto. Miren. A ver. Agarra bastante producto la brochita. Lo sacudo. Y vamos a ir creando nuestro maquillaje. Por lo menos ahí acabo de ver que se le salió un pelito. Pero bueno. Eso suele pasar. Esta sí siento que es como un poquito dura. Y como que puya. No sé. O sea, no es que ahí me está haciendo daño. Pero sí se siente un poquito que puya. Colocando esta. En verdad, este. Si lo hundo así. Sí me empulla el ojo. Y no me gusta esa sensación. Porque por más que sea uno va como rayando el párpado. Y este. Que es el 101. No me gustó. Este. Voy a agarrar otro. Que este es el número 5. De este kit. Que es de los verdes. En verdad. Este también agarra. Bastante sombra. Y voy a darle. Colorcito. A este naranjo. A esta cuenca. Este se siente totalmente diferente al otro. Este se siente súper suave. De hecho, si lo hundo. Se siente súper rico. Cabe destacar que. Los dos que he agarrado para ojos. Son de difuminar. Ven. Y bueno. Vamos a ir. Creando nuestra profundidad. Y vamos. Vamos. Difuminando. También siento que este difumina muy lindo. Las sombras. En verdad. Se ve súper bien difuminado. Y rápido. Este me encantó. En verdad. Voy a utilizar el mismo corrector. De. De. Tarte. Y en verdad. Bueno. Esta para eso es un poquito grande. Pero. Bueno. Hacemos. Voy a hacer un. Semi. Cut crease. Que el kit. No me trae más brochas pequeñas. De lengua de gato. Solamente tengo dos kit aquí. Así que bueno. Se hace. Y se trabaja con lo que se tiene. Así que. Ahí está. Vamos a hacer el otro ojo. Ok. Ahí está. Mi. Dos cut crease. Y ahora. Voy a sellar esto. Con. Voy a utilizar esta brochita. Que en verdad. Bueno. Vamos a utilizar esto. Esta es la número 7. Es como. Chatita. Pero a la vez gordita. Y. Como. Puntual. Y lo va a sellar. Con un color amarillo. Porque bueno. Ya estoy. Así. Amarilla. Ok. Voy a limpiar un poco aquí el borde. Listo. Y ahora sí. Vamos a utilizar. Vamos a utilizar esta verde. Que esta es la número 6. Y. Vamos a ver. Que puedo poner aquí. Vamos a poner un chocolate más oscuro. Vamos a ir oscureciendo esta parte del maquillaje. No tengo nada que objetar. Contra estas verdes. Me parecen súper suaves. Súper. Este. Me parece que hacen muy bien su trabajo de difuminar. En verdad. Se ve muy bonito. Siento que hacen muy buen trabajo. El kit me gusta porque trae para ojos. Y para el rostro también. Y para mi delineado. Voy a utilizar este. Que es de Maybelline. Y este pincel. Que es el número. 8. Y este pincel me permite hacer trazos finitos. Es de así. Biselado. Así es que como es blanco. No creo que puedan ver ahí. Pero es biselado. Y este me va a ayudar a hacer el trazo de mi delineado. Mucho mejor. Y más fácil. Entonces un truquito es. Lo que yo hago es agarrar producto. Y en mi mano. Lo que hago es pongo un lado. Lo volteo y pongo el otro. Este me va a dar la punta totalmente finita. Afilada. Que yo quiero. Para que el delineado. Pues no salga un poco más fácil. Entonces bueno. Me voy a hacer mi delineado. Esta. Desde. Ya les digo que me fascina esta. Este pincel. Me parece que es. Súper preciso. Me encanta. Miren esa línea. Yo creo que ustedes de aquí a allá ni siquiera lo ven. Pero es. Súper delgadita. Que eso es lo que buscamos a la hora de. Hacer nuestro delineado. Ir de poquito. No importa. Pero con líneas. Finitas. Ir haciendo nuestro delineado. Este kit. Nos trae. Esta brochita. Que es la número 2. Que es una forma. De mofeta. Y esto nos funciona perfectamente. Para aplicarnos nuestra base. Y para eso es lo que voy a utilizar hoy. Primero voy a utilizar mi primer. Que este es el de Flormar. Es para los poros. La base que voy a utilizar hoy. Es esta. Que es de la marca Jordana. Se llama Complete Cover. Dos en uno. Y este es el tono 06 Honey. Colocando nuestra base. La mofeta. Se caracteriza. Miren aquí me dejo un pelito. Porque deja un acabado. En la base. Súper natural. Bonito. Así que bueno. Vamos a ir. Con la mofetita. Aplicando nuestra base. Ya perdí la cuenta. Iban como 6 ¿no? 6, 7. Así que. Si suelta pelito. A lo mejor puede ser que es porque es que está nueva. Aplicar un poquito de corrector. Yo los mezclo. Porque bueno. Como ustedes sabrán. El Shape Tape cuesta muy caro. No. En verdad es que cubre bastante. Así que no es necesario como que colocar tanto. Y si no te ayudas con este. Y para el rostro. Voy a utilizar esta. Que esta es la número 1. Que dice que. Ah no dice nada. Es así. Toda gordita. Y fluffy. Y bueno. Voy a utilizar para el rostro. En verdad. Esta se siente súper suave. Esta brochita. Me gusta. Me gusta mucho. Un poquito en la frente. Este bronzer. Que es de Seattle London. Y voy a utilizar también estas. Que esta es la número 4. Es biselada. Como pueden ver aquí. Y bueno. Vamos a broncear un poco. Nuestro rostro. Este kit. Definitivamente. Fue mi favorito. Es súper suave. Y esta. Es la última brocha. Que me queda. De este kit. Verde. Este es el número 3. Y lo voy a utilizar. Para colocarme. Mi rubor. Que bueno. Creo que está hecha para eso. Así que. Voy a utilizar mi rubor. Voy a colocarlo en la manzanita. Y ahora sí. Vamos a terminar nuestros ojos. Y voy a agarrar la paleta de Morphe. Voy a cerrar esto por aquí. Y voy a agarrar este pincelito. Que es chatito. Este es el 103. Y voy a agarrar un color. El color que utilizamos. Ay, perdón. El color que utilizamos de transición. Y lo voy a colocar en la parte de abajo. Voy a agarrar este. Que es el 105. Que es una puntita así de lápiz. Chiquitica. Cortita. Y voy a utilizar. Un poquito de. Un colorcito brillante. Para iluminar nuestro arco. De la ceja. Voy a colocar. Pestañas pastizas. Mi labial. Y enseguida realizo con ustedes. Para darle como que. Mi opinión final. Sobre las brochas. Y bueno. Como resumen final. Estas. Que son las verdes. Porque está sucia. Estas. Que son las verdes. Que vienen en este set. Que se llama Illuminate. ¿Ven? Me fascinaron. En verdad. Les recomiendo. Con los ojos cerrados. Es muy 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 buena. Tiene cuatro brochitas. De rostro. Esta es. Para el rubor. O. Sí. El rubor. Esta es para la base. Esta que es biselada. La pueden utilizar. Para el contorno. Y esta. Para el polvo. Y también trae. Otros cuatro. Que son solamente. Para los ojos. Y este. Es un poquito más denso. Cortito. ¿Ven? También trae. Esta. Que es un poquito más suelta. Te puede servir. Para depositar el color. También como para difuminar. Porque es. Es sueltita. Pero. Densa a la vez. En verdad. Ustedes pueden utilizarla. Para ambas. Trae. Este. Que fue. La de. Delineado. Que me fascinó. Es buenísima. Y por último. Trae. Esta. Que es como. Una de difuminar. Pero también. Es punta de lápiz. Así que. Para difuminar. Pueden utilizarla. Y para algo. Un poquito más preciso. También. Entonces. Este sí. Lo recomiendo. Este set. Verde. Les voy a estar poniendo. En pantalla. El precio. Del set. Verde. Y el precio. De las otras. Que son solamente. Para ojos. Dos. Que son siete. Y esas. No me gustaron. Tanto. En verdad. Siento que la calidad. Entre ambos. Sets. Es bastante. O sea. Varía bastante. Estas. Solamente. Me gustaron. Estas cuatro. Que ustedes ven aquí. En verdad. Me gustaron. Cinco. Estas cinco. Ella trae siete. Entonces. Esta. Fue lo que utilicé. Para las cejas. Que me gustó. Bastante. Esta. Sí. También. Utilicé. Para la parte de abajo. Que es como. Chiquitita. Y gordita. Esta también me gustó. Esta que es para el corrector. Y estas dos. Esta. Es para hacerte. Detalles. Un delineado. Etcétera. Y esta. Para aquí adentro. En verdad. Esta. Pulla un poquito. Y la otra también. Estas dos. Pullan. Full. Full. Esta para difuminar. Yo no la usaría. En verdad. Qué lástima. Porque. Me gustaba el set. Siento que es un set. Bastante completo. Pero. Estas dos. Los pelitos. Son. Demasiado duros. O sea. Si tú lo utilizas acostada. Puede que te funcione. Pero si lo utilizas así. Recta. Pues. Sin pulla. Bastante. Y es bastante incómodo. Utilizar una brocha. De ese estilo. Así que sí chicas. Hasta aquí el videíto de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así. Regálenme un like. Y no olvides suscribirte al canal. Que eso a mí me ayuda muchísimo. Y bueno. Te mando un beso. Y nos vemos en el próximo video. Bye.